¡Hola a todas y a todos! Mi nombre es Naktion y esto es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos Dragon Creepers y os vamos a enseñar cómo se juega. Bueno, lo primero que tenemos es el vertiegue, se colocan los 6 dragones alrededor del cazador y luego tenemos que hacer 4 mazos diferentes. Tenemos 4 cazadores más por aquí y estos 4 cazadores serán los que queden las 4 pilas que luego tendremos que barajar. Tenemos 18 cartas de magias o hechizos y demás y que tendremos que barajar, obviamente, y de estas 18 sacarlos. Y luego el resto hay que repartirlas en los 4 montones equitativamente. Y luego cada montón pues habrá que barajarlo y ir apilándolos. Esto lo que hará será que en algunos momentos puedan salir 2 cazadores juntos o que haya un tiempo en el que no salga ningún cazador y nos den un poco de respiro. Así que bueno, vamos a ir dejando esto aquí así, y este por aquí. Luego el montón lo dejamos a un lado del centro, cerca al lado del cazador, y las 2 cartas mágicas que hemos dejado a un lado. Una la colocaremos encima del montón y otra la colocaremos al otro lado que es el mazo de descarte. Luego también, dependiendo del número de jugadores, colocaremos más o menos dados. En este caso, pues una partida que voy a simular a 2 jugadores, como iba diciendo, en este caso en la partida de 2 jugadores colocaremos 2 dados encima del cazador. Esto lo que hará es que ataque a los dragones y demás. Así que bueno, cada jugador recibirá los 3 escudos de su color y las 6 cartas que representan los dragones, que son estas de aquí. Y el otro jugador pues lo mismo. Además, cada jugador recibirá un set básico de fichas, bueno, de acciones, que son 2 fichas de armadura, o sea de defensa, perdón, 1 de curación, 1 de curación y 1 de entrenamiento, que para los otros jugadores es exactamente igual. Así que... Luego colocaremos los dados de ataque dentro de la bolsita. Los dados de ataque son los pequeños estos que irán dentro de la bolsa. Y se dejará a un lado. Listo. Luego les repartiremos el jugador inicial a uno de los jugadores y estaremos preparados para empezar. Bueno, Dragon Keeper va a lo largo de varias rondas en las que los jugadores tendremos que defender a los dragones. Dependiendo del nivel de dificultad, tendremos que defender a más o menos dragones. En este caso, voy a hacer una partida fácil, sería defender a 4 dragones. ¿Y qué quiere decir? Bueno, defender, perdón, realizar... que 4 dragones realicen el ataque. Cuando un dragón realice un ataque, se le colocará uno de los escudos de ese jugador. En el momento que haya 4 escudos encima de los dragones, habremos ganado la partida. Perderemos la partida si algún dragón es eliminado o si se nos acaba el mazo de cartas mágicas. Este es el modo dragón, en el que todos los jugadores juegan cooperativo para ganar al juego en sí. Luego tenemos el modo guardian, en el que los jugadores tendrán que defender a dragones. Y en el momento que un jugador se descarte, o sea, coloque sus fichas de escudo encima de 3 dragones distintos, pues ese jugador habrá ganado la partida. En este modo de juego, el objetivo no es atacar, sino defender a los dragones. Así que, bueno, voy a explicar el modo cooperativo, en el que, bueno, los jugadores no podrán hablar entre ellos. Bueno, pueden comentar la acción que van a hacer, pueden decir, pues yo voy a defender, o yo voy a curar, o yo voy a entrenar. Pero, bajo ningún concepto, pueden decir a qué dragón van a hacerle esa acción. ¿Por qué? Porque la gracia de este juego es que no nos podemos comunicar y tenemos las mismas cartas en la mano. Por tanto, si yo juego esta carta y digo que voy a defender, y este jugador juega esta carta también, y dice que va a defender, los dos habremos hecho la misma acción sobre el mismo dragón, y por tanto, pues una de las acciones se perderá. Así que, bueno, voy a explicar bien cómo va el turno de Dragon Keepers. Como ya sabéis, el objetivo es ese, el hacer que cuatro dragones distintos realicen un ataque. Así que, bueno, os explico la primera fase del juego. La primera fase del juego es la fase del cazador, en la que se realizan una serie de acciones, en orden específico, y lo primero que se tiene que hacer es, la ficha del jugador inicial, pasarla al jugador, bueno, al siguiente jugador en el sentido lario. En la primera ronda, esto se salta. La siguiente fase es mover la carta de arriba, de este mazo, a la zona de descarte, porque esto lo que va a hacer es que se agilice el final del turno, y revelar la siguiente. Como digo, en la primera ronda, esto también se salta. Así que lo siguiente es, si tuviéramos bolas de fuego aquí, si tuviéramos tres bolas de fuego, retiraríamos las tres bolas de fuego, y retiraríamos un dado. Al principio de la partida no tiene sentido, porque no hay ninguna bola de fuego. Y lo siguiente ya es, el jugador que tiene el peón, lanza los dados. Así que lanzaríamos los dados, y vemos el resultado. Bueno, pues, este dado es este de aquí, y este dado es este de aquí. Listo. Ahora iríamos a la fase del guardián. La fase del guardián en la que los jugadores juegan cartas de... Bueno, juegan la carta que quieran de su mano. Como digo, no puedes decir qué es lo que vas a hacer. Ahora aquí el caso, fijaros, que estos dos dragones van a recibir un ataque. Si nadie los protege. Problema, que no podemos decir que yo voy a defender a este, y el otro va a defender a este. Así que tendremos que intentar, pues, comunicarnos, y decir, bueno, pues yo voy a defender, para no pisarnos una acción, intenta tú entrenar, o cosas así, para que haya un poco de posibilidad de no pisarnos y defender los dos al mismo dragón. Así que bueno. Este jugador va a defender, y este otro jugador, como digo, va a intentar, bueno, entrenar. Requisitos para hacer algunas acciones. Bueno, la acción de defensa, el requisito es que le estén atacando en sí. O sea, si no está recibiendo un ataque, pues no tiene sentido realizarle una defensa. La acción de curación es, si el dragón está herido, que es que el dragón tenga una flecha encima, pues ese es el requisito, el poder curarle y quitarle una flecha. La acción de atacar es que el dragón esté entrenado. Ahora veréis cómo va eso. Y la acción de entrenar solo se puede realizar en dragones que no estén heridos. En este caso, bueno, pues hay bastante que no estén heridos, que no estén heridos ni estén recibiendo un ataque. Es también importante. Estos dos dragones están recibiendo un ataque. Así que, bueno, vamos a realizar las acciones. Así que todo el mundo le da la vuelta a las cartas y vemos sobre quién realizamos la acción. Empezando por el jugador inicial, pues se resuelven las acciones. En este caso, el jugador que tiene el jugador inicial, pues va a realizar un entrenamiento sobre este dragón. Así que esto lo deja a un lado y esta la deja también a un lado. Esta será su pila de descarte. Ahora veréis el porqué. Le damos la vuelta al dragón. Ahora está entrenado. Fijaros que tiene una forma distinta y además tiene unos huecos para los dados. Y si es la primera vez que se entrena el dragón, se sacará un dado al azar de la bolsa. Que lo colocaremos aquí. Hay dados blancos y hay dados rojos. Los dados rojos son más potentes que los blancos. Si este dragón vuelve a recibir un entrenamiento, se le colocará otro dado. Es mejor porque así, cuando hace el ataque, pues hace un ataque más posible que el ataque acierto. Así que bueno. Dicho esto, has realizado la acción con éxito. Cada vez que se realiza una acción con éxito, te dan una recompensa. En este caso, pues la recompensa por entrenar es escoger una ficha. Así que yo voy a coger, obviamente, la ficha de atacar. Listo. Este jugador realiza la acción de defender. Y lo realiza sobre este dragón. Por tanto, el dado que estaba aquí se devuelve a la reserva. Y esto va a su zona de descarte. Así iremos jugando. Cuando terminemos, el dragón que tiene un dado, pues esto lo devuelvemos a la reserva. Y este dragón recibe un daño. Bueno, fijaros que los dragones tienen una vida aquí. Pues en el momento que haya el mismo número de flechas que vida, pues este dragón habrá muerto. La acción gratuito, bueno, la recompensa que se obtiene por defender es escoger una de estas dos cartas. El problema es que si escogemos la carta que está aquí, tendremos que revelar la siguiente. Y esto puede ocasionar que el mazo vaya bajando más rápido. Así que, bueno, pues vamos a coger esta de aquí mismo. Y listo. Así iremos jugando hasta, bueno, haremos la siguiente ronda. Esto pasará al jugador en el siguiente. Y demás. A lo largo de la partida, pues iremos gastando cartas y iremos gastando fichas. En el momento que no nos quedemos con nada, pues tendremos que hacer la acción de pasar. En cualquier momento podemos hacer la acción de pasar, que es no realizar nada en ese turno. Y recuperar todos. Y recuperas también incluso las fichas que hayas gastado. Así que, bueno, por eso digo de dejarlas a un lado. Fijaros que este ahora tiene una ficha de ataque. Si gasta la ficha de ataque, o sea, si gasta la ficha de atacar, él podría devolver todas las fichas, recuperar todas. Incluso la que haya gastado, aunque la que haya ganado en sí. Así que nada, iremos jugando. Y en el momento que un jugador realice la acción de atacar, fijaos que está aquí, lanza el dado. Si sale este icono, pues es que ha realizado un ataque. Este dragón tiene una habilidad especial, que es que se le coloca una bola de fuego al cazador. Y además, cura una herida a otro dragón. Así que podría quitarle la herida a este dragón. Y listo. El dragón este ya ha realizado un ataque, por tanto se le colocaría ya el escudo. Y este dragón ya tiene un ataque realizado. Así que, como digo, el objetivo es realizar cuatro ataques. Es así. Solo pueden atacar los que están entrenando. El problema es que si yo ataco y me sale este icono, habría fallado el ataque. Y por tanto, pues, tendría que volver a intentar atacar y la ficha se la habría gastado. Por eso es mejor atacar cuando están con dos dados en sí o más. Así que creo que no me dejo más nada. La verdad es que el juego está muy chulo. Las cartas mágicas en sí son muy buenas. En el momento que uno juega una carta mágica, se descarta. Pero no va a la zona de descarte, sino que se quita, se retira del juego. ¿Por qué? Porque, claro, no puede volver al juego en sí algunas cartas. Esta carta mágica, por ejemplo, elimina una flecha de cualquier dragón. Es para curar a un dragón a distancia en sí. En cualquier momento puedes curar a un dragón. Como iba diciendo, las cartas mágicas solo puedes tener tres en la mano. Y además se tienen que jugar en el momento. Yo, por ejemplo, juego esta carta y digo, voy a jugar una carta mágica. Y la coloco al lado y boca arriba, para que todo el mundo sepa que estoy jugando esa carta mágica también. Así todo el mundo sabe. Las cartas que nosotros vamos jugando, tenemos que dejarlas a la vista para que los demás jugadores vean qué carta hemos gastado. Y a qué dragones no podemos acceder. Es la única forma de comunicarnos en sí que tenemos un poco con las cartas que veamos. Y lo mismo con las fichas, también tendremos que dejarla poco arriba y bien vista para todos los jugadores. Porque así saben qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. La verdad es que lo jugué no hace mucho. El juego me pareció muy chulo, me gustó. Perdimos la partida. Además lo perdimos por un turno más nos hubiera dado. Nos quedamos sin mazo. Y la verdad es que quieras o no, esto se va bajando muy rápido y al final es lo que hace que te empiece a entrar un poco la prisa por intentar atacar y demás. Pero claro, no puedes atacar porque si no matan a los dragones y es otra forma de perder. Esto de aquí, cuando sale un cazador. Este cazador se retira, se revela la siguiente carta. Y lo que hace el cazador es que añade otro lado más. Por tanto, la dificultad va siendo cada vez más difícil porque van saliendo más dados y demás. Y creo que no me dejo más nada, así que no. Hay varios cazadores que eso es lo que van a añadir nosotros. Luego hay una variante en la que los cazadores tienen habilidades especiales. Que cuando las usan tienen algo extra y deben estar picados en el manual. No voy a entrar en detalles. Pero añaden muchísima dificultad. Hay varios modos de dificultad. Dependiendo del modo de dificultad que se quiera, pues hay que hacer más o menos ataques. Por ejemplo, en el modo fácil hay que hacer cuatro ataques. En el modo medio hay que hacer cinco ataques. O sea, cinco dragones tienen que realizar un ataque. En el modo difícil, los seis dragones tienen que realizar el ataque. En el modo extremo, los seis dragones tienen que realizar un ataque. Pero además, el icono este de aquí, que es el de fuego medio, no sirve. A ver si consigo que lo veáis. Aquí tiene una X. Pues este no serviría. Por tanto, le añade más dificultad. Y ya en el modo imposible, pues básicamente esto no sirve. Pero además es que también le añade extras y demás. Y se retira una carta del mazo. Por tanto, es más rápido y todo. No sé, como digo, la verdad es que el juego a mí me ha sorprendido para bien. Me ha gustado bastante. Es un juego muy cooperativo totalmente, si lo fuera en ese modo. En el modo guardián no lo he llegado a probar. Pero la verdad es que también me parece súper interesante el tener que atacar. Pero claro, no puedes decir a los demás que lo vas a hacer tú. Porque tu objetivo es deshacerte los tres escudos. Por tanto, los demás jugadores sabrán por dónde vas a ir y demás. Y el objetivo del guardián es realizar tres defensas en solitario. Si yo defiendo a un dragón, eso no lo he explicado. Si yo defiendo a un dragón, y este dragón, por ejemplo, tiene más de un dado. Cuando yo hago la acción de defender a este dragón, yo defiendo de todo el daño. O sea, defiendo de todos los dados. Por tanto, los dos dados volverían con una sola de defensa. Lo mismo pasa con la decuración. Una vez cubre, yo curo todo el daño. Así que, nada más. Creo que no me dejo más nada. No, no me dejo más nada. Así que, bueno, pues esto es el Dragon Keeper. Si tenéis alguna duda, cualquier pregunta o cualquier petición, ya sabéis que en los comentarios os responderemos al momento. Si no, siempre os digo que en las redes sociales estamos activos y también respondemos al instante. Y al último que me queda, recordaos que os suscribáis y que le deis un buen like al vídeo. Nos vemos en la próxima. Adiós.